El Vicerrectorado Académico, el Tribunal de Honor Universitario y la Dirección de Desarrollo Docente de la UNSA invitan a todos los docentes agustinos al curso La Ética en la Función Docente 2024 con el objeto de lograr un mejor desempeño en sus funciones, basado en valores, principios éticos y deberes que garantizan el profesionalismo y eficacia en el ejercicio de la formación de nuestros estudiantes. Son miembros del Tribunal de Honor Universitario, Presidente del Tribunal de Honor Universitario, Magíster Ángel Felipe Amezquita Chirinos, Secretaria del Tribunal de Honor Universitario, Doctora Ana María Corrales Aquise, Miembro del Tribunal de Honor Universitario, Doctor Alberto Guillermo Indacochea Mostajo. La Ética en la Función Docente 2024